Bueno, miércoles seguimos a full a full Hoy 12 kilómetros suave Te voy a estar contando por qué correr lento Pero lento con respecto a vos, no lento Con respecto a 5 minutos, a 6, ¿cuánto es lento? Depende de tu entrenamiento, de tu edad Cuando dicen correr lento, es muy amplio correr lento Pulsaciones, tus pulsaciones ¿Cuántos son? ¿Qué ritmo? Es muy importante que empieces a guiarte por tu corazón Tu edad, altura, peso, el tipo de trabajo que hagas Los días de entrenamiento que tengas No puede ser correr rápido o correr lento Sí que correr lento, que es lo que te voy a explicar ahora Pero prácticamente teniendo cierto sentido Lo que te voy a decir Va a tener que ver, como te digo Con tu entrenamiento, con tu corazón Hay dos personas de la misma edad Quien corre 5 veces por semana Va a tener una frecuencia cardíaca superior tal vez al que corra 3 Al que corra una, al que no haga nada Entonces no se puede medir todo de la misma forma Sigue el concepto Para que te quede que si corres a baja intensidad Vas a tener una mejora Vas a poder hacer más kilómetros a la semana Porque justamente no te vas a esforzar tanto Pero bueno, te voy a contar todo en este video Así que quedate Que te resumo Soy profesor nacional de educación física Dedicado a relojes GPS desde hace 20 años Ya prácticamente 25 Estamos por cumplir 44 Ahora el 2 de mayo Así que bueno Seguimos a full a full Y si te gustan los videos Sí Suscribite Activa la campanita Y seguimos con este nuevo video Ahora bien ¿Qué sería Entrenar Lento? No te voy a hablar en pulsaciones tampoco Para que justamente este video sea para vos Que lo estás viendo De cualquier parte del mundo ¿Sí? Entre Fin de la zona 2 Como ves ahí Que dice zona suave Y La zona aeróbica En mi caso particular Hay 125 135 pulsaciones Pero vos Fijate Esa pantalla Es ideal Entrenamiento suave Te va a mejorar Todo el tema de Como lo venimos probando en el canal Porque antes de Contarles algo Lo probamos nosotros Venimos corriendo Así En intensidad de baja En mi caso Como les digo siempre Eso va a ser En forma particular Ahí con la Con los parámetros Que te di Fin de la zona 2 Principios de la zona 3 Ahí si querés jugar Ahí si querés jugar hasta la mitad En esa Ahí te vas a sentir cómodo Y esa es la franja Que tenés que trabajar Ahí se va a dar Como te digo Mejora Aeróbica Lo venimos probando Con el otro día Con un 945 El training effect El efecto de entrenamiento En esta zona Justamente se necesita oxígeno Vas a tener una mejora De la capacidad aeróbica Así que Por eso Es entrenar Como Están diciendo Entrenar lento No es entrenar lento Sino A pulsaciones Bajas En función A todo lo que te venía Contando recién Tu edad Sexo Peso Altura Tipo de trabajo Tipo de entrenamiento Por eso guiate Con la frecuencia cardíaca ¿Está? Bueno y ahora Vamos a los beneficios Entrenar en esta zona Está bueno Primero para todos ¿Sí? Porque Prácticamente Lo que te permite Esta zona Cuando ya hace años Que entrenás Es hacer volumen A mí me gusta Esta pantalla Porque si medianamente Tenés tiempo O sabés Porque todos sabemos Que por los tiempos Que tenemos por ahí Correr A baja intensidad Querer hacer Muchos kilómetros Lleva más tiempo O sea que lógico Así que Pero si tenés tiempo Y querés también Despejar la cabeza Es una zona Que te va a permitir eso Estar ahí Vos con tu corazón En sintonía Haciendo Los kilómetros Que puedas ¿Sí? Vas a empezar Con pocos Que esta zona Te va a dar Peso Justamente Poder hacer Más kilómetros Porque justamente No vas a tener Por ahí como pasa Con otros Con otras zonas Más arriba Cansancio Cansancio Ácido láctico O sea Muchos otros parámetros Que ya hablamos también En el canal Para entrenar Otro tipo de De zonas ¿Sí? Bueno entonces Repasando Hoy realizamos Un entrenamiento Suave ¿Sí? Diferenciamos Lo que es Entrenar lento De lo que es Entrenar suave Impulsaciones Suave Entre lo suave Y la zona Aeróbica ¿Sí? Ahí Entre el fin De la zona 2 Y el principio De la zona 3 ¿Qué te permite Esta zona Suave Entrenar Más kilómetros Más tiempo Mejorar Tu capacidad Aeróbica Mejorar Tu consumo De oxígeno Ya lo hemos probado En otros videos En entrenamientos A ritmos Más suaves Siempre Teniendo en cuenta Tu condición Por eso Guídate con la frecuencia Cardíaca Así que bueno Seguimos A fula a fula Y faltan Cerca De la mitad Como te digo Muy suave Pero muy beneficioso Porque también Te va a permitir Hacer Más Entrenamientos De este tipo O si querés Todos los días O en función De lo que quieras hacer Y el objetivo Que quieras tener Menos fatiga Justamente Vas a ir teniendo Otro tipo De capacidades Que te van a permitir Preparar el cuerpo Para trabajar En otros sistemas En caso Que lo Decigas ¿Ves? Así que bueno Espero que tengas Un lindo Miércoles Ahí ya estamos Subiendo Las pulsaciones Pero ahí Sería El límite Casi ahí Terminando La zona 3 Espero que te haya gustado Si te gustó Te sirvió Te interesan Estos temas Suscribite Acá abajo Compartilo No entrenes Lento Entrena Suave Con respecto A tus pulsaciones Por eso La diferencia Y si querés Dejame también En los comentarios Si haces Este tipo De entrenamiento Suave Más o menos Cuantas veces A la semana Y qué mejor Hacemos Y qué mejor